¡Hombrinita! ¡Ja! ¡Ya estamos llegando todavía! Y esta vez vamos a conocer su personalidad de la Juana de Cholo. ¡Orgullo Amazónico! ¡Explosión! Las mujeres siempre tienen un secreto que esconder. Ocultante su belleza y su dulzura un gran poder. Nunca sabes cómo son y eso es una verdad. Pero ¿cuánto están amando? En la cama te dirán. En la cama te dirán, en la cama te dirán, susurrando a tus oídos su personalidad. En la cama te dirán, en la cama te dirán, susurrando a tus oídos su personalidad. ¡Ja! ¡Ahora vamos a ver cómo son y eso es! ¡A ver, dime! Si es religiosa viento al cielo te dirán, Dios mío, Dios mío, hasta con todo este tío. Si es viajera, a jurada te dirán, me voy, me voy, ya no aguanto mejor. Si es matemática, ella me dirá, más, más, no te va, yo quiero más. Pero si es asesina, eso es lo que dirá Si lo sacas, te mato, si lo sacas, te mato, si lo sacas, te mato Eso es lo que dirá Si lo sacas, te mato, si lo sacas, te mato Y así vamos conociendo su personalidad ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ofelia! Y otra dice que son arquitectas, se ha vuelto ¿Por qué ella dice? Porque en un ratito te lo arman, dice hoy ¡Paposa, ya te veo, dice! Otra se ha vuelto, se creen guías, se dice ¿Y eso por qué ella cuenta? Porque le dicen, por ahí no, por ahí no ¡Chamoncito, ya estás, dice! Y la utilita, hay algunas que se creen magas ¿Y eso por qué ella cuenta? Porque te paran sacando conejos, llores ¡Abrustos pollinitos de los hombres! ¡Fijón, que se ha vuelto a todos! ¡Mira cómo me la sufuela la puñete! Seguro que se está acordando de algo, ¿sí? ¿Cuál de ellas debe ser? Nunca sabes cómo son, y eso es una verdad Nunca sabes cómo son, y eso es una verdad Pero cuando están acabando, en la cama te dirán Susurrando en tus oídos su personalidad En la cama te dirán, en la cama te dirán Susurrando en tus oídos su personalidad Si es catadora, ella te dirá ¡Qué rico, qué rico, qué rico, este está muy rico! Si es policía, ella te dirá ¡No rompas, no rompas, no rompas, mi pito! Si es engreída, ella te dirá ¡Papi, papi, eres lo máximo, papi! Pero si es asmática, solo escucharás Solo eso escucharás Y seguimos conociendo su personalidad ¡Ya lo saben todos! ¡Dejemos tener la Marina Lila! ¡Cuál de ellas será así!